Inició la campaña de alcaldes 2018 en los 262 municipios del país. En Santa Ana, el partido Arena presentó a sus candidatos para la zona occidental. Luego, en Santa Tecla, presentó a los 22 candidatos que competirán en los municipios del Departamento de la Libertad. Roberto Dawison busca la reelección en la comuna tecleña. Y en San Salvador, el empresario y diputado Ernesto Meizón inició oficialmente su campaña en busca de la alcaldía capitalina. Sabemos que vamos a ganar. Todas las encuestas así lo dicen, así lo confirman. Así lo sentimos cada día que trabajamos y vamos al territorio. Pero ni atendidos ni confiados. Hay que seguir trabajando, motivados y redoblando esfuerzos. El FMLN hizo lo propio con sus candidatos a alcaldes y consejos municipales. Miguel Pereira inició su campaña por la reelección en la alcaldía de San Miguel. El doctor Vicente Cotto inició su campaña en Santa Tecla y Miguel Arevalo en Soyapango. Mientras que en el Monumento Cristo de la Paz, la apogada Jacqueline Rivera lanzó su campaña como candidata del FMLN para retener la ciudad de San Salvador. Y en esos tres meses, 12 días, hemos realizado 328 actividades con esta de hoy. Pero debo de decirle, hemos convocado a más capitalinos y capitalinas de los que comenzaron hace un año la campaña. El artículo 81 de la Constitución establece que la propaganda electoral solo se permitirá aún sin previa convocatoria un mes antes en el caso de los consejos municipales. El representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, duda que este plazo constitucional haya sido respetado por los principales partidos. De nuevo observamos un panorama de irrespeto a los plazos que la Constitución y la ley electoral establecen para hacer propaganda en el caso de la elección de consejos municipales. Casi un tercio del gasto de campaña de los partidos políticos ha sido para promocionar a los candidatos a alcaldes de San Salvador. En la calle, la población asegura que espera conocer las propuestas que tienen los candidatos a alcaldes para enfrentar los diversos problemas de las ciudades para después decidir su voto. Mientras andan en sus propagandas y todo, seamos sinceros. Siempre prometen y prometen y a la hora de la verdad, pues, es bien poco el que cumple, ¿verdad? Yo creo que todas las propuestas son buenas. Se va a juzgar por los hechos y por lo que ellos han prometido. Así esperamos y así, pues, vamos a seguir adelante o cambiamos o seguimos con el mismo partido. Hay un caso particular, el de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, que lleva ya 30 años en el cargo y que va en busca de su décimo primer periodo consecutivo. Todo un récord nacional. Bendecimos, señora, cada uno de los elementos que conforman este consejo municipal. Inició su campaña con una misa en la parroquia de los Santos Niños Inocentes, donde mencionó la clave para estar al frente de este municipio por tantos años. La clave es trabajar y trabajar con una gran transparencia, porque en 30 años, hasta ahora, yo nunca he tenido una observación de falta de dinero en esa municipalidad y eso es como una solvencia, una carta de presentación para poder seguir pidiendo el voto. Carla Torres, TCS Noticias.